¿Creéis que las grasas son malas? ¿Es suficiente hidratarnos únicamente con agua? ¿Los lácteos son buenos? Mi nombre es Belén Rodríguez, soy nutricionista deportivo y gracias a Aldi voy a asesorar y ayudar al equipo paralímpico español a devorar sus metas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. ¿Sabías que lo que comemos es fundamental para mejorar nuestro rendimiento físico? Por eso, seguir una nutrición adecuada será imprescindible para devorar nuestras metas. Para asesorar a nuestros atletas, es fundamental conocerlos en profundidad. ¡Saludad chicos! Hola Belén, ¿qué tal? Conociendo sus cuerpos, haciendo una valoración de la composición corporal y sus hábitos nutricionales, elaboraré un menú personalizado de cara a mejorar su rendimiento. Pero aunque no seáis deportistas, profesionales, la nutrición sigue siendo igual de importante. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es la fuente de energía necesaria en el entrenamiento de alta intensidad? Los hidratos de carbono que se almacenan en el músculo en forma de glucógeno. Deberemos ir reponiéndolas, ingiriendo hidratos de carbono procedente de la fruta, de los cereales, la verdura. Pero, a baja intensidad, las grasas van a ser el combustible principal. ¿Qué opináis de las grasas? ¿Creéis que son importantes para los deportistas? Es una fuente fundamental de energía, sobre todo en el ejercicio, a baja intensidad y en nuestra actividad diaria. Es vehículo de vitaminas liposolubles, de ácidos grasos esenciales como es el omega 3. Además, es necesario para la producción de hormonas. Para hidratar el cuerpo es suficiente con beber agua. En nuestro día a día, el agua será suficiente, pero durante la práctica de ejercicio físico, será importante ingerir sodio y otros electrolitos como puede ser potasio o magnesio. ¿Creéis que la leche es buena? Va a ser una bebida de reposición y de rehidratación excelente porque les va a aportar tanto proteínas como agua como electrolitos. Recuerda que la nutrición es el motor de tus logros y del de nuestros atletas. Devora tus metas, come bien y sigue atento a este proyecto de Aldi, junto con el Comité Paralímpico Español y la Academia Española de Nutrición y Dietética.